Aunque es doloroso creo que recordar este día que hace 30 años nuestro amigo, compañero, esposo, padre fue asesinado, creo que es muy importante que nos demos el tiempo de recordar específicamente para ver esos errores, pero también para no olvidar. Y creo que a veces cuando el dolor individual que nuestra familia trae, que nosotros traemos, creo que se alivia un poco cuando estamos en comunidad. Tomás es una persona que tiene uno que valorar mucho porque él no pasó de la secundaria, él no tuvo estudios, pero desarrolló una capacidad de pensar y de analizar con gran profundidad que le valieron la posibilidad de dialogar en chatino y en español. El pensamiento de Tomás se nutrió mucho de la antropología crítica, que entonces leíamos y leíamos en conjunto, discutíamos y comentábamos. Y entonces, digamos, nosotros le ofrecimos a Tomás acceso a pensamiento crítico y Tomás nos dio acceso al conocimiento profundo de los chatinos y de la indígena en una perspectiva muy interesante porque Tomás no era como una lista. Bueno, pues este libro es muy importante porque lo que se hizo fue un ejercicio con jóvenes chatinos, con mujeres, con hombres y lo que hicimos fue dialogar con los textos. Y las preocupaciones que salen en este libro son, pues, la parte educativa, preocupación en que los pueblos chatinos no se usa el chatino como lengua de enseñanza, la preocupación en que las tierras están siendo despojadas, preocupaciones del medio ambiente, preocupaciones sobre derechos humanos y también preocupación de que, pues, bueno, la autonomía de los pueblos indígenas se siga preservando, que la gente, pues, siga conservando su, este, ejerciendo ese derecho que tienen como pueblos autónomos, como pueblos, este, indígenas que, este, pues, bueno, están encarando, pues, muchos, este, proyectos, megaproyectos. Y entonces, pues, todo esto es una reflexión, es una copilación de los textos de Tomás. Estamos esperando, pues, bueno, que este libro se lleve a las escuelas, que sea un libro también para recordar a Tomás, pero también como para recordar quiénes somos. Este proceso, yo, por ejemplo, quisiera empezar con una expresión chatina que, como dijo nuestro compañero, que para llegar a un lugar que es bueno, cuesta mucho trabajo. Y muchas veces, en este caso, como mi señor padre, cuesta vidas, cuesta sangres y cuesta dar la vida. Entonces, esto para mí, a los 30 años de la muerte de Tomás Cruz Lorenzo, sus palabras siguen vigentes. Entonces, para mí, el poder estar acompañada por el pueblo oaxaqueño, por los amigos, por los familiares, significa muchísimo. Porque cuando nosotros, el día que mi papá murió, fue un momento, aparte de doloroso, que se nos caía un pilar. Éramos muy jóvenes, éramos seis hijos, que dependíamos económicamente, emocionalmente, de mi padre. Nos cortaron el árbol que nos daba sombra y sustento. Este libro va a estar disponible para quien guste comprarlo en diferentes librerías de aquí de Oaxaca y posiblemente más tarde en línea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!